He decidido grabaros un vídeo sobre mi rutina en esta cuarentena, aunque no venga muy a cuento en mi canal, por dos motivos principales. El primero es porque yo en cierto modo ya pasé mucho tiempo enclaustrada y sin apenas salir durante las oposiciones, y sé las consecuencias que puede tener y a los sitios tan extraños a los que nos puede llevar. Y el segundo es porque es un tipo de contenido que yo disfruto mucho, los vídeos de rutinas diarias en según qué situaciones, y pensé que a lo mejor en estos días de lluvia os podía alegrar un poquito la tarde. Así que vamos allá, espero que os guste. Yo soy una persona que prefiere madrugar antes que trasnochar. Esto es porque mi estado de ánimo depende mucho de la luz y de las horas de sol, así que prefiero levantarme antes, normalmente cuando sale el sol, sobre las 7 o las 8 como tarde, y aprovechar un poquito el día. Aunque reconozco que remoloneo bastante en la cama porque es la hora a la que Misa está más mimosas, cuando más le gusta estar conmigo, así que siempre me quedo con ella 5 o 10 minutillos haciendo un poco el tonto antes de levantarme. Cuando me levanto normalmente tiendo a ponerme mi kimono, que es mi forma de sentirme guapa y arreglada estando por casa. Y mientras estoy haciendo las cosas por la mañana, suelo ponerme vídeos de YouTube para distraerme. Y he pensado que este es un buen momento para recomendaros youtubers con los que pasar la cuarentena. Así que vamos allá. La primera que voy a recomendaros es la Libroteca de Sarri, porque este es un canal de reseñas. Es una chica a la que le gusta pintarse la cara tanto como a mí y hace reseñas muy curiosas y sobre libros que yo generalmente no conocía, lo cual siempre se agradece. Dadle una oportunidad que no os vais a arrepentir. Os voy a hablar ahora de un chico que hace reseñas sobre todo de cómics. Es maestro de primaria y se dedica a hacer reseñas de cómics, lo cual a mí me viene muy bien porque yo soy muy mala eligiendo cómics. Y la verdad es que ya me ha salvado un par de veces la vida y bastantes de mis lecturas pendientes tienen que ver con este muchacho que hace estas reseñas tan maravillosas. Ahora voy a pasar a hablaros de Sarai, que además es amiga mía y me gusta mucho su canal porque le pasa un poco como al mío. Se supone que tiene una temática que sería de belleza, pero luego Sarai sube un poco lo que le da la real gana. Sus maquillajes me encantan y me inspiran muchísimo y además ella luego habla de cosas que la mueven, como por ejemplo todo el tema del paganismo. Normalmente de la mano de su amiga Diana, que siempre es un plus tenerlo en el canal porque alegra la vida. Siguiente. Este muchacho, arqueólogo reconvertido en youtuber, sigue siendo arqueólogo, me hace reír muchísimo, me encantan sus bromas y bueno, este vídeo que os enseño, el de Tag Yourself como los muertos de Pompeya, de verdad que me estuve riendo yo sola en alto como 20 minutos. Kibansky ya no está tan activa en Youtube como solía estar, pero lo sigue estando en Twitch. Como yo no tengo Twitch en el móvil, pues la buscáis vosotros que os va a encantar. Es una chica que es básicamente una manita, también hace unos cosplays alucinantes y tiene ratitas. Las ratas a mí me pierden, estas ya no las tiene por desgracia, pero os garantizo que os van a alegrar la vida sus ratitas. Ahora paso a hablaros de una chica que seguramente conozcáis porque tiene chorro cientos suscriptores y es Alana. Es una muchacha que hace vídeos con temática más o menos pagana y también hace muchas manualidades. A mí me gusta porque lo que hace me inspira normalmente, es muy buena, tiene una estética muy bonita, aunque últimamente me estresa un montón porque mete un montón de anuncios en los vídeos y como que le quita la gracia que tenía para mí, pero bueno, tenemos que vivir de algo y es lo que hay. Y hay que decir que sus planos son siempre absolutamente preciosos y de verdad la recomiendo. Y bueno, esta muchacha seguro que la conocéis, Jimena Reno, Vallisoletana en Los Ángeles, nunca creí que alguien de Valladolid llegaría tan lejos. Yo no he llegado tan lejos, desde luego. Y todo su canal es una estética completo. Es pintora, es youtuber, es instagramer y sus vídeos realmente son muy relajantes, tienen una calidad alucinante. Y lo mismo, la sigo mucho porque me inspira. Ya quisiera yo pintar así, eso no va a pasar nunca, pero me inspira un montón a mejorarme a mí misma y hacer las cosas un poquito mejor cada vez. Y por eso os la recomiendo. Lo primero que hago nada más levantarme todas las mañanas es desayunar. Intento desayunar algo contundente y sobre todo sano. Esto que veis aquí es una especie de macedonia que dejo hecha más o menos dos veces por semana. Y la uso para hacerme batidos. Esta en concreto lleva fresas, ciruelas, peras, kiwi y plátano. Esa es lo que llevaba la macedonia de estos días. Le añado leche de almendras porque los batidos salen como más líquidos que con la leche normal y porque está intentando reducir el consumo de productos animales. Aunque ya os digo que no soy vegetariana y no creo que vaya a serlo próximamente. Y le añado también zumo de naranja. En este caso es del que estaba de oferta porque estaba a punto de caducar porque soy así de cutre. Y con todo ello pues yo me hago mis batidos mañaneros. Lo paso bien por la batidora, hay dos minuticos. Y luego lo pongo en esta jarrita que tengo, rosa tan mona. Y pensaréis que qué chorrada gastar una taza así para desayunar. Pero considero que rodearnos de cosas bonitas cuando estamos en momentos complicados de nuestra vida ayuda a estar de mejor humor, a estar un poco más positivo. Sé que es una opinión tontorrona pero a mí por lo menos me ha ayudado bastante toda mi vida y es algo que quería compartir con vosotros. Y además de mi batido, pues me tomo un cacho de ese bizcocho que cocine hace unos días y que ya era el último trozo. Y como no soy la única que desayuna bien, pues a la gorda también le pongo su desayuno, pero a la gorda se lo pongo en la terraza porque quiero que le dé un poco el aire. No soy la única que tiene que tomar aire fresco, la gorda también lo necesita y por eso le suelo poner el desayuno fuera. Y está bastante hermosa, pero es una gata muy grande, es lo que hay. Después de desayunar, lo que suelo hacer es darme una ducha todas las mañanas. En mi caso me ducho a diario porque tengo el pH de la piel tirando a resistente y además soy de piel grasa. Pero no todos tenéis que hacerlo. A veces basta con ducharse un día sí y un día no. Pero sí que os recomiendo que cojáis una rutina de ducharos o mañana y noche y hacerlo de forma continua, porque de lo contrario podéis coger hábitos horrorosos. Después de ducharme, lo que me gusta es dedicarme un poco de tiempo a mí misma. Después de lavarme los dientes, me gusta llevar a cabo mi rutina facial con un poco de calma y dedicarme un poco a todos los pasos. Aunque no vaya a salir a la calle, esto me ayuda a tener cierta sensación de normalidad y obviamente a seguir cuidando mi piel. Y aunque no vaya a salir a la calle, también me gusta mucho seguir maquillándome. No por nada en particular, no es que vaya a salir, como hemos dicho, y tampoco grabo vídeos todos los días, pero me gusta tener esa sensación de arreglarme para mí misma y seguir manteniendo un poco esa rutina de todas las mañanas levantarme un poco pronto, maquillarme, arreglarme y cuando me siento a trabajar, me siento un poco mejor si sé que estoy más o menos arreglada. Algunos días me pongo lentillas, otros no. Hoy, por ejemplo, no me las he puesto porque me dolía un poco la cabeza y es mejor no provocar. Me he hecho un maquillaje más sencillo de lo normal y he tirado con eso porque, de otra manera, me podría haber dolido la cabeza durante todo el día y tampoco me apetecía mucho, la verdad. Lo que hago durante casi toda la mañana, se me va casi todo a la mañana en ello, es trabajar. Ahora casi todos los profesores estamos teletrabajando, es decir, estamos dando nuestras clases desde casa y, aunque en el vídeo vaya a ocupar un espacio muy corto porque no es cuestión de tener todo el vídeo de esto, corregir actividades, preparar clases, enviar emails, responder a emails con infinidad de dudas y hacer todo lo que tenemos que hacer al final del día se lleva casi 8 horas por las mañanas. Francamente, estoy deseando volver a las aulas porque, aparte de que veo a mis chavales, que yo me metí a profe porque les tengo mucho cariño, es mucho menos trabajo. Suena un poco patético, pero bueno. Y grabar las clases también me lleva un montón de tiempo. Nos hacéis una idea del tiempo que lleva grabar una clase de 5 minutos, corregir todos los errores y luego subtitularlas porque yo subtitulo mis clases para los chavales. Es una auténtica exageración el tiempo que consume. ¿Estás terminada? Por favor. ¿Puedes dormir ahora? ¿Sería tan bien que dormir? Ok. Ella encanta las cámaras, ¿sabes? Ella necesita estar en el foco. Normalmente, cuando acabo de trabajar, me pongo a cocinar sobre las dos y media, tres. Es muy, muy importante comer bien incluso en situaciones como estas. Bueno, si os estáis fijando, os voy a enseñar una pequeña recetilla. Si os fijáis un poco en los vegetales que tengo, están de haber pasado una semana larga en mi nevera porque, claro, estamos en cuarentena e intento salir lo menos posible. Pero es importante intentar consumir productos frescos e intentar comer cosas más o menos elaboradas. No podemos vivir a base de pizzas de congelador. Por favor, evitadlo. Es una cosa que hice yo durante mis oposiciones y no se la recomiendo a nadie. Acabaréis fatal. La recetilla que os estoy enseñando es algo de comida más o menos asiática. Lo primero que empecé a echar de menos al venirme a vivir a la sierra fue la comida asiática de restaurante y tuve que aprender. No es comida china en condiciones que más quisiera, pero es un sucedáneo bastante similar. Como habéis visto, hay que picar bien todos los vegetales y luego echamos los espárragos y la cebolla adentro. Normalmente, en vez de espárragos, uso champiñones, pero no tenía. Y bueno, los dejamos ahí pochar hasta que se pongan más o menos blanditos. Cuando estén ya un poco más blanditos, no blanditos del todo, añadimos el resto, es decir, la zanahoria y el pimiento y lo envolvemos bien. Y lo mismo, no hay un tiempo concreto de tenerlo ahí. Simplemente es hasta que a nosotros nos parezca que nos apetece comérnoslos. Hay gente a la que le gusta más pasado, hay gente a la que le gusta más crudito. A mí personalmente me gusta que esté un poco más crudo. Y una vez que está ya como nos gusta, le añadimos los tallarines. Que habremos hecho previamente y que no os he enseñado porque solo tengo un móvil para grabar y un trípode. Y pues, no podía. Y luego pues ya le añadimos la salsa de soja, que es lo que hace que sepa comida china. Y ya está, ya veis que receta más complicada. La salsa de soja se añade al gusto. Yo le echo una burrada porque a mí me gusta un montonazo. Y uso esa marca en concreto porque es la que hay en el día. Ahora que lo he visto que lo dejo ahí parece que estoy haciendo publicidad, pero no. Ya quisiera yo que me pagasen por enseñar salsa de soja. O que me la dieran gratis. Porque gasto un montón, como veis. Y nada, ya es dejarlo ahí que se envuelva bien. Dejarlo un ratito, que coja saborcillo. Y simplemente lo mismo. Hasta que vosotros veáis que está de un modo que os apetece comérselo. Una vez hecho eso, pues simplemente se pasa al plato y fuera. Con los ingredientes que yo os he enseñado y un puñadito de tallarines, a mí me sale como para dos o tres personas. O en mi caso, para comer yo dos días. Porque yo sí que, como no como dos platos, pues sí que como bastante. Así que lo guardo en un tupper y así tengo comida también para el día siguiente. Y normalmente, nada más acabar de cocinar, antes de comer yo me pongo a fregar. Porque si no friego inmediatamente, luego me da muchísima pereza. Y es muy importante tener la casa limpia. Un entorno limpio y ordenado nos hará sentir mucho mejor que si tenemos toda la casa tirada. Entonces yo inmediatamente después me pongo a fregar. Siempre intento apagar el grifo cuando estoy frotando, pero a veces se me cuela, como podéis ver. Y por cierto, la rejilla esa que tengo en el desagüe, una maravilla. Me ahorra una cantidad de atranques de desagüe maravillosa. Es de las mejores cosas que me han pasado en mi vida. Y nada, al acabar de lavar los platos, últimamente estoy cogiendo la sana costumbre de lavarme las manos como una posesa. Supongo que cuando acabe todo esto tendré todavía ese tic y se me están despellejando las manos. Pero bueno, cremita de manos y para adelante. Normalmente yo como sentada en el sofá y mientras como me dedico a ver series. Ahora mismo me estoy viendo Riverdale, básicamente porque no se me ocurría otra cosa que ver. Y aunque está entretenida, no es ninguna locura. Y voy a aprovechar este momento para recomendaros algunas series que me parecen realmente interesantes. La primera va a ser The Good Place, que seguro que habéis oído hablar de ella. Es una serie que en clave de comedia nos habla de temas bastante sustanciales de la vida. Sobre la amistad, la ética, el ser buena persona y por qué ser buena persona. Y la verdad es que vale muchísimo la pena verla. Es una pasada y la recomiendo básicamente a cualquiera. La siguiente serie que os quiero recomendar es una de animación que vi de cría y que me he vuelto a ver en esta cuarentena. Y es La leyenda de Aang o The Last Airbender. Que hicieron una peli horrorosa de Shyamalan. Por favor, no veáis la peli. Miraos la serie porque aunque es de animación y se supone que es para niños, los personajes son geniales, sus arcos son geniales. Y vale muchísimo la pena ver esta serie. Es una auténtica pasada. Siguiente serie a recomendar, también en Netflix porque es el servicio que más uso, Dark. Dark es la Stranger Things alemana. Y si bien Stranger Things no me gustó nada la segunda temporada y la tercera ni siquiera la he visto, Dark tiene una profundidad y da un mal rollo bastante peculiar. Es bastante original y para mi gusto mejor que Stranger Things. Vamos a pasar a una que vi el año pasado la primera temporada y me estoy viendo la segunda y me está encantando y es Alter Carbon. Vamos a empezar con que es una serie de ciencia ficción extrema. Y es una serie que puede llegar a hacerse pesadita. Está basada en un libro con el que tiene que ver básicamente solo la premisa porque luego todos los personajes y el desarrollo son muy distintos. Pero a mi me ha gustado mucho, especialmente por la profundidad de los personajes y la ambivalencia de todos estos. Aparte, la fotografía es una pasada. Las cuestiones que plantea sobre la moralidad y el vivir para siempre también me parecen muy muy interesantes. Y realmente se las recomiendo a todo aquel que le guste la ciencia ficción y las series un poco más serias, más intensas y más profundas. Porque desde luego no es para pasar el rato. Siguiente serie que recomiendo. Vale, con esta tengo muchísimas debilidades. Es The Last Kingdom y mi primera y principal debilidad es por el hecho de que está basada en Inglaterra en la época en la que los sajones se enfrentaban a la llegada de los daneses. Es una serie medio histórica y cuando digo medio digo porque no es completamente histórica, no se ciñe del todo a los hechos. Y sin embargo tiene una fotografía muy interesante, todo lo que es la investigación histórica está muy bien hecha, los trajes, la caracterización. Los personajes son divertidos y tiene ciertos toques como de brujería que pueden resultar hasta interesantes. El toque sobrenatural de la serie no está del todo definido, nunca se llega a saber si es sobrenatural o no. Y bueno, mi principal motivo para ver esta serie es muy profundo e intelectual y es el protagonista, Uthred, que está interpretado por Alexander Draymond. Y que bueno, aquí le estáis viendo, es un problema que tengo yo ahora mismo que no voy a negar, no me escondo. Esto no tiene remedio, chicos. La siguiente que os recomiendo no hace falta que os la recomiende porque ya hablé de ella en enero en mi vídeo sobre The Witcher. Y la verdad es que me gusta mucho por muchos motivos. Es una serie lo mismo, no es una serie para pasar el rato, es una serie a la que le tienes que prestar atención si te quieres enterar. A mí me gusta mucho porque lo mismo, la fotografía me parece muy interesante. Como adaptación del libro y del videojuego es bastante libre, pero las licencias que se toma a mí personalmente me gustan. Y las escenas están muy bien coreografiadas, los efectos especiales dan mucho el pego como estáis viendo. Y la verdad es que a mí me resultó muy entretenida y muy agradable de ver. A ver qué nos hacen en la segunda temporada, qué miedo me da. Vale, siguiente serie. Vamos a relajarnos un poco, cambiemos de tercio. Esta serie está ambientada en la Irlanda inmediatamente después de la independencia de la República de Irlanda en una de las zonas más problemáticas. Si iba a decir troublesome. London Derry. Es una serie de comedia, de capítulos ligeritos, 20 minutos, con unos personajes muy graciosos y que a nada que sepáis de Irlanda os va a resultar muy interesante. Además es muy divertida, el acento a mí personalmente me tiene enamorada y me lo he pasado muy bien viendo cada capítulo de esta serie. Las actrices se nota que son mayores de lo que se supone que tienen que ser, pero eso es algo que yo no voy a protestar porque no me gusta demasiado lo de meter a chavalillas en televisión. Y esta en concreto es una serie que me parece muy interesante para pasar el rato, simplemente para entretenerse. Muy agradable de verdad y muy recomendada. Sobre todo si os gusta Irlanda y si os gustaría saber más sobre la vida real en Irlanda. Porque esta serie con lo que lidia es con la vida real, sin estereotipos, simplemente lo que fue. La siguiente serie de la que os voy a hablar es una de la que hablaré más en profundidad en mi vídeo del martes comparando el cómic con la serie y es de Umbrella Academy. Es una serie de superhéroes, pero bastante atípica. La premisa es que en un momento determinado nacieron un montón de niños por concepción divina y esos niños tenían poderes. Y un millonario se hizo con al menos siete de esos críos y se dedicó a criarlos para que fueran superhéroes a su servicio. La premisa, ya os digo, es curiosa. La serie tiene toques de comedia en según qué momentos y es bastante intensita. Os aviso, si estáis hartos de series de superhéroes no la veáis. Mi mejor amigo acabó hasta las narices porque dice que es otra serie de superhéroes más. Sí, realmente lo es. Pero si no habéis visto muchas puede resultaros hasta interesante. La siguiente serie que os recomiendo es para mayores de 18, así que por favor si sois menores no la veáis. No es buena idea. Se llama The Boys y es una serie de superhéroes muy bestia. Es para mi gusto lo que sucedería realmente si existieran los superhéroes, cómo se convertirían en marcas. La recomiendo mucho pero es muy dura de ver, por favor, con cabeza. Y la última serie que os recomiendo es una de mis favoritas, lo mismo, es para mayores de 16, pero vale muchísimo la pena verla. Se llama Into the Badlands y es una serie que para mí tiene un montón de cosas impresionantes. Las coreografías de lucha son alucinantes, llaman muchísimo la atención. Pero es que incluso en esas coreografías están centrados en que la fotografía sea impresionante. La trama varía mucho, llega a ser lenta en algunos momentos y en otros demasiado rápida. Y además lo que tiene para mí, que me llama mucho la atención, es un worldbuilding excelente. La construcción de mundo es una pasada y además te van dejando pistillas para que tú vayas descubriendo poco a poco las cosas. Ya os digo, de las cosas que más me llaman la atención de esta serie es la fotografía, como estáis viendo, porque hasta las escenas de lucha tienen una fotografía alucinante. Y aparte de eso, el desarrollo de personajes en algunos casos llega a ser muy interesante. Eso sí, si no le tenéis asco al pesado de MK, no vamos a ser amigos. Por las tardes, lo primero que hago siempre, por mucho que me diga a mí misma todos los días que hoy no lo haré, es revisar un poco lo que han estado haciendo los alumnos por la mañana, corregirles cosas y asegurarme de que tienen todo en orden. Realmente no debería hacerlo, porque al final siempre le echo más horas de las que le tendría que echar, pero no me metí a profesora para ganar dinero, sino por vocación. Y para ganar dinero también. Y bueno, ayer hablando con un amigo mío me dijo una cosa que me pareció muy sabia, y es que estos días tenemos que ser más coherentes con nuestros estándares de productividad. Y que él había empezado a considerar un buen día, un día en el que hubiera hecho algo especialmente guay en un videojuego, o que le hubiera ido especialmente bien el uno. Y como yo anoche me bajé el animal crossing, pues me parece sumamente de recibo aplicar esta filosofía. La verdad es que todavía no he jugado mucho, apenas llevaré dos horas, pero estoy muy contenta con mi islita. La verdad es que es todo muy bonito y muy relajante, y yo creo que ahora mismo nos hace falta. Y bueno, sigo jugando un montón al Zelda, al Breath of the Wild. El Zelda es un videojuego que ya algunos lo sabréis, y los que no, pues os lo digo. Ha significado mucho para mí desde siempre, principalmente porque es el videojuego que me abrió las puertas al resto de videojuegos. El Breath of the Wild ya me lo pasé, me lo pasé en noviembre más o menos, fue cuando derroté a Ganon finalmente. Pero sigo viniendo a Hyrule de cuando en cuando, principalmente porque me encanta. No tiene más, es un juego que me gusta muchísimo, me lo paso muy bien, lo disfruto un montón y es endiabladamente bonito. Me parece preciosa la estética, me encanta la historia, me encanta Link, y me hace sentir de alguna forma extraña muy a salvo. Me gusta mucho, me relaja muchísimo y me gusta volver a Hyrule cada cierto tiempo. Además, tengo que decir que es sencillamente precioso el modo en el que está hecho absolutamente todo en el juego, toda la libertad que te da, los paisajes. Creo que realmente lo que más me llama la atención de este juego es lo absolutamente bonito que es el mapa tan enorme que tiene y los contrastes que hay entre una región y otra. Es decir, la zona de Farore, que es la que se está enseñando ahora, me parece preciosa toda la zona de la selva. Pero realmente, todo Hyrule es maravilloso y seguiré volviendo mientras pueda, lo admito. Por las tardes me gusta dedicarme a cosas distintas. Intento no hacer siempre lo mismo para no tener la sensación de estar atrapada y de que los días no pasan. Si cada día realizo una actividad, siento como que ha habido un progreso. Y además, me gusta mucho dibujar y pintar porque me da la sensación de que lo que hago tiene un producto. Me hace sentir productiva sin ponerme presión. Estoy practicando con distintas técnicas. Por ejemplo, habéis visto al principio que usaba carboncillo, que es lo que más sabía. Y también he estado practicando con pinturas de guache, como el dibujo de Katara, o esto que estáis viendo son acuarelas y lápices acuareleables. Y estoy intentando aprender a usar las pinturas pastel, aunque es lo que más me está costando con diferencia. También dedico bastante tiempo por las tardes a preparar y grabar cosas para los vídeos. Eso ya lo hacía antes de la cuarentena, pero ahora lo hago un poquito más. Porque tengo más tiempo, obviamente. Y quiero aprovechar este gran momento para pedir disculpas a absolutamente todos mis vecinos por la tortura china a la que los estoy sometiendo. Porque estoy intentando aprender a tocar el ukelele. Sí, yo las modas las llevo siempre como con tres años de retraso. Pero bueno, mi mejor amigo me ha prestado su viejo ukelele porque él ha subido de nivel y ya ha tocado la guitarra y el teclado y muchas más cosas. Y yo estoy intentando aprender a tocar el ukelele que, como veis, no está siendo mi fuerte. Pero seguro que a nadie le sorprende que lo que más hago por las tardes es leer y escribir. Así que ahora mismo estoy leyendo dos libros. Estoy leyendo con un amigo mío, The Lies of Lamorragh. Y la verdad es que se me está haciendo un poco denso. Me gusta, pero se me hace denso. Y también estoy leyendo El rey malvado, que es la secuela de El príncipe cruel. Y voy a aprovechar este momento para recomendaros libros. He intentado meter un poco de todo, así que vamos allá. El primero que recomiendo es la saga de El desierto del llamas. Es literatura juvenil, fantástica, ambientada en un mundo árabe con una heroína bastante peculiar. Y realmente me encantó. Me gustó a muchísimos niveles, me hizo llorar muchísimo y lo recomiendo mucho. Sobre todo si tenéis en torno a un B2 en inglés. En español se ha traducido, pero creo que la tercera parte no se ha traducido. Y tampoco me gusta la traducción. La siguiente que recomiendo es la trilogía de El mar quebrado y Joe Overcrombie. Es grimdark juvenil, pero un adulto lo puede disfrutar perfectamente. Y me gusta mucho porque empieza siendo la típica historia que luego cambia. Y te sorprende varias veces. Cambiamos de tercio, os voy a recomendar una novela histórica que se llama La huella blanca, de Ana Benieto, autora Patria. Es una novela ambientada en la Irlanda celta y vale muchísimo la pena. Yo os la recomiendo mucho. Vamos a pasar a ciencia ficción infantil y juvenil. Os quiero hablar de dos libritos que son acompañantes uno de otro. Uno es En busca del azul, que nos habla de una niña coja en una sociedad en la que los individuos son valorados únicamente por su utilidad para el grupo. Y el otro libro del que os quiero hablar es El dador, en el que nos presentan una utopía aparentemente perfecta en la que un muchacho empieza a ver fallos. Nos habla de eugenesia, de sentimientos, de emociones y de control. Vamos a pasar ahora a hablar de Fuego, de Christine Cashore. Es la acompañante de Grazeling y me gusta especialmente por el personaje principal, por la moral del personaje principal, pero lo más llamativo de esta novela es su worldbuilding. La verdad es que Christine Cashore tiene unas ideas súper originales. Ciencia ficción. Ciencia ficción densita. El Atlas de las nubes. Si habéis visto la peli, la premisa es la misma. Seis vidas que se entrelazan y nos muestran las consecuencias de los actos de cada individuo a través del tiempo. Es una pasada, pero es muy densa. Relatos cortos para gente que no tenga ganas de leer tanto de seguido. Y os recomiendo estos de Roald Dahl, Relatos de lo inesperado. Son relatos con muchísimo humor negro y que la verdad son muy divertidos si sois un poco perversos con las risas. Y por último os recomiendo Mi hermana vive en la repisa de la chimenea. Es una novela preciosa de Annabelle Pitcher que nos habla del racismo y las consecuencias que tiene el racismo sobre nuestros niños. Nos cuenta todo desde el punto de vista de un niño de 10 años. El criterio que he seguido a la hora de recomendaros libros es, aparte de que hubiera un poquito de variedad y que fueran buenos obviamente, es que fueran libros que no hubiera recomendado en otros vídeos. Así que si veis alguna de las tonterías que os llama la atención y os parece muy bueno, echad un ojo porque a lo mejor lo he recomendado en otro vídeo. Y bueno, otra cosa que hago por las tardes y por las mañanas y en general todo el rato es pasar tiempo con esta monada de aquí. Misha es mi gata, tiene ahora mismo un añito y medio y es una gata rescatada. Y os tengo que decir que me está salvando la cuarentena, porque como ya he comentado vivo sola y la falta de contrasto físico se nota. Y además es una gata muy grande, muy muy grande. Entonces le puedo dar mimos y abrazos y de todo. Es además un animal muy curioso, muy divertido, al que le gusta mucho estar en el exterior en la terraza conmigo y eso me está salvando bastante el día. Además, las mascotas, aunque no sepan exactamente qué está pasando, os aseguro que notan que hay algo raro. Así que si podéis darles mimitos y pasar más tiempo con ellas, pues les vais a hacer un favor y también os vais a hacer un favor a vosotros. Porque saben que algo está mal, pero no entienden el qué. Y realmente necesitan sentir que todo va bien. Y necesitan sentir que sus humanos están con ellos. Y Misha en concreto es una gata muy mimosa que necesita muchísima atención. Aunque a veces sea un poco uff. Ya sé que he dicho que hay que comer sano, pero los viernes se cena pizza porque los viernes es el día en el que el grupo de amigos solíamos quedar todos juntos para cenar y ponernos al día de lo que había pasado en la semana. Y aunque no podamos quedar en persona, nos hacemos el apaño por videollamada. Y esto, creedme, que salva muchísimo el día. ¡Hola! ¡Hola, chica! ¡Bien, mira! He hecho pizza. Si me admitís un consejo, aunque no podáis ver en persona a vuestros amigos, haced todo lo posible por tirar de videollamadas, de vídeos y de lo que podáis permitiros. Amigos, familia y todos los demás. Aislarse es lo peor que podéis hacer en esta situación. Yo ya os digo, pasé por unas suposiciones que en cierto modo fueron similares, solo salía para comprar, y no ver a los amigos llega a pasar muchísima factura. Y esta tontería de cenar juntos aunque sea por videollamada puede ser muy divertida. Y luego quedar a tomar unas cañas por videollamada y lo que haga falta salva muchísimo la vida. Saluda YouTube. ¡Hola, YouTube! Manteneos sanos y contentos en esta cuarentena. No le deis uso creativo a las herramientas de hogar, ni a los balcones, ni a las componentes de hogar. Después de cenar con los amigos y estar un ratito charlando por videollamada, normalmente yo ya me hago la rutina de todas las noches, es decir, me lavo muy bien los dientes, que no lo he dicho en todo el video, pero creo que es bastante obvio que hay que lavarse muy bien los dientes. Y ya me hago la rutina facial, pues lavarme bien la cara con el gel de árbol de té, me echo el tónico que me echo siempre y me voy a la cama. Yo realmente me voy a la cama bastante prontito, entre las 11 y media 12, porque soy una persona que lleva la falta de luz bastante regular. A mí me afecta mucho más estar a oscuras que estar sola. Entonces prefiero irme a dormir relativamente pronto y levantarme temprano, como ya he dicho antes. De esa manera las noches se me pasan mejor. Y a veces reconozco que me pongo videos para dormirme y ya está. Esa sería mi rutina un día de cuarentena. Espero que os haya servido para sentiros acompañados. Y mañana será otro día, chicos.